Después de ¿Qué pasaría si los juguetes tuvieran sentimientos? O los animales, o los coches, o los robots, o los sentimientos. Pixar ahora se enfrenta a ¿Qué pasaría si las adolescentes tuvieran...? No, no, ya está, ya está, se acabó, se acabó por el amor de Dios, que este gag está gastadísimo. Soltémosle el brazo. Wake up, honey, es la hora de opinar de la última polémica mainstream. ¿Los dioses de internet han hecho girar la rueda de los debates cíclicos y ha tocado...? ¡Dios, sí, mi cosa favorita del mundo! Señores, opinando de si la última película de Pixar es o no para toda la familia. Bienvenido a internet, el lugar donde puedes encontrarte. Las opiniones de un escritor controvertido. El seguimiento en directo de un golpe de estado fallido. Vídeos de ejercicios hechos por un pibe ruso. O una web que recopila fotografías de los pies de Isabel Díaz Ayuso. Un poco forzado meter aquí la sección, ¿no? Si es que en verdad voy a opinar más del debate que de la película. Lo que haga falta con tal de generar content. El 11 de marzo se estrenaba sin pasar por salas, como ya ocurriera con Soul, la última película de Pixar, Turning Red, o solo Red en español. También conocida como la película de la zorra roja, que es el mote que podría recibir la mitad de la gente a la que sigo en Twitter. No es una zorra, es un panda, me da igual, ¿vale? Me da igual, quería hacer la broma, ya está. ¡Cállese señora! ¡Váyase a la mierda! Mei es un adolescente de origen chino residente en Toronto que de la noche a la mañana se despierta convertida en panda rojo, lo cual forma parte de su familia desde generaciones. A partir de aquí, el conflicto discurre en la oposición entre los deseos de Mei y sus amigas frente a su madre, una figura sobreprotectora que busca la rectitud y excelencia en Mei. No hace falta decir que el tema fundamental de Red es el paso de la pubertad en clave femenina con la menstruación como momento crucial representada en el panda rojo. Y aunque sea en clave de metáfora, esta es tan explícita que no se puede casi ni considerar subtexto. Porque es que, vamos a ver, la madre le lleva tampones a la escuela, más claro no puede ser. A partir de aquí comienza el drama de siempre. Igual que pasará con Soul, Red ha generado un debate sobre lo adecuado o no de la cinta. Sin embargo, si en Soul se centraban en la complejidad de su mensaje para el acceso del público más infantil, la crítica para Red se ha focalizado en la representatividad que esta muestra, si es o no una película de nicho y hasta qué punto un público generalista puede conectar con ella. Por empezar a meterme en las críticas me hace bastante gracia lo de que es una película con un target muy específico a la que solo puedes acceder si perteneces a ese target. Porque supongo que quienes dicen esto se piensan que la movida del panda es algo real, o sea que es algo que les ocurre de verdad a la comunidad asiática en Toronto. Al respecto de esto no me voy a meter en la necesidad de la representatividad en el cine. No solo de identidades minoritarias, sino también de problemas invisibilizados como el tratado en red. Porque es un tema que no me corresponde. Pero así a priori diré que tampoco pasa nada por hacer una película dirigida a un público concreto. Porque encima suele ser precisamente esta gente la que habla de ofendiditos hasta que meten un personaje en una película de dibujos animados con el que no pueden verse reflejado. Pero en fin, de todas formas hay una cuestión que es previa a todo esto, que es la de la abstracción. Y la abstracción no se trata solo de entender el sentido de la metáfora y de comprender que esta apela a un problema como la pubertad femenina que afecta a esa minoría conocida como la mitad de la población mundial. Sino que también se trata de entender que uno, sin verse reflejado en una historia, puede conectar con ella. E incluso sin conectar con ella uno puede disfrutar de la historia y comprender su mensaje. Y yo lo entiendo. Yo entiendo que para un público masculino sea más difícil conectar o verse reflejado en una historia de un adolescente. Y seguro que mis suscriptores también lo entendéis porque menudo campo de nabos me tenéis montado. Esta gráfica me deprime. Pero con un mínimo, solo un mínimo de abstracción es fácilmente asumible. Ni más ni menos que la misma abstracción que puede requerir absolutamente cualquier historia. Porque si no, se acaba yendo al absurdo de solo poder procesar películas cuyos personajes estén hechos a nuestra imagen y semejanza. Igual que se puede disfrutar y comprender Coco o Soul sin ser latino o negro, se puede disfrutar Red sin haber sido una chavala de 13 años. En el proceso de documentación me he encontrado con un vídeo que es especialmente indignante, que es el de este señor. Que además de decir lo de que Red es una película para un público excesivamente específico, porque, oh vaya, qué sorpresa y qué lástima que este vigardo de West Virginia no se haya visto reflejado en una película sobre una adolescente asiática en Toronto. Vaya por Dios que es justo en esta película y no en cualquier otra donde la sobrerepresentación de la heterosexualidad supone un problema. Qué casualidad, macho. Aparte de eso, también dice cosas como que a diferencia de otras películas donde los personajes son representados con apariencias que los hacen entrañables, el que en red las protagonistas sean niñas de 13 años que se comportan como tal hace que sean irritantes. Y profundiza en ello diciendo que él, como persona que lleva 20 años tratando con adolescentes, puede asegurar que las adolescentes son irritantes y que no es en lo que espera emplear 90 minutos de su tiempo. No me voy ni a meter en la gilipollez de pensar que el cine, ni siquiera el de animación para toda la familia, solo pueda cumplir la función de escapismo. Y menos porque este señor en concreto trate con adolescentes, lo cual me resulta un poco preocupante. Pero yendo a la primera cuestión, si tu problema con una película de chavalas de 13 años es que se comportan como chavalas de 13 años, háztelo mirar. Porque sí, las protagonistas de red dan un poco de cringe, pero es que los niños de 13 años dan cringe. Y es evidente que mostrar esa faceta es un aspecto fundamental en red, con el cual personalmente estoy adobísimo. Parezco un poco Zelensky con esta camiseta y dando los comunicados. En fin. Sobre la cuestión de que sea más fácil conectar con personajes ficticios que con reales, vuelvo a la cuestión de la abstracción. Porque si necesitas que te ponga en un coche antes que una niña de 13 años para poder conectar con el mensaje, el problema no es de la película. Pero bueno, tampoco me voy a recrear más en este señor que podría ser el villano de la nueva de Scream, porque suficiente tiene ya con vivir en Estados Unidos. El resumen es que la gente tiene que dejar de opinar. Hay que dejar de opinar en general, ¿vale? Pero si eres cinéfilo, con más motivo. Prohibido opinar de películas, callaos todos. El único con derecho a abrir la boca es el calvo de Sensacine. ¿Puede que nadie se quede la mierda? Pero mozo, ¿tú estás opinando en estos momentos? Ya lo sé, ya lo sé, cállate. Yo soy el primero que sufre por la dictadura de la creación de contenido, así que cállate, cállate, cállate. Sí que me gustaría decir, antes de cerrar el tema del mensaje detrás de red, que hay otras interpretaciones interesantes en las que no se ha profundizado. El tema de la regla es lo más aparente, pero el panda rojo es en general una metáfora de los cambios de la adolescencia, de los miedos, la vergüenza y el despertar sexual. Lo que supongo que todos sabemos que May en esa libreta no estaba dibujando solo besitos y sirenos, que en esa libreta había dibujado claramente un po... La regla en particular y la pubertad en general son los temas fundamentales en red, sin duda. Pero como digo, hay otras lecturas interesantes en lo que se refiere al significado del panda rojo de cara a su familia y su linaje, lo cual es especialmente interesante para entender red desde la mitad del segundo acto hasta el final. En este sentido, se puede interpretar desde lo malo, de actitudes perjudiciales heredadas entre generaciones y sus consecuencias, tema que por ejemplo se explora en Boya Horseman, o desde lo bueno, de las raíces y el legado cultural que se convierten en un problema al cambiar de país. Pero sea uno o sea otro, el mensaje final de romper con las dinámicas tóxicas heredadas y con la represión emocional es indudablemente interesante. Sobre esto, hay gente que dice que red es una invitación a desobedecer a los padres, pero es lo contrario. Red es una invitación a los cuidadores a reflexionar sobre su papel en la crianza como ya ha hecho Pixar desde Buscando a Nemo hasta Toy Story 4. Y en red, además, tenemos el elemento más de ficción y fantasía que se ha visto jamás en una película de Pixar, que es un padre reconociendo un error y disculpándose con su hijo. Debo decir que me parece muy interesante cómo red ha hibridado entre estilos de animación. Al hiperrealismo ultraestético que viene caracterizando a Pixar, Domi C, que es la directora, ha sumado más estilos y referencias mezclando el 3D y el 2D, dando como resultado una mayor expresividad. La redondez de los rostros, de las bocas, la amplitud de los gestos, los ojos... Elementos que beben mucho del anime, pero también relacionados con el estilo Cartoon Network de la última década, que a veces es criticado por ser un estilo muy de plantilla, pero que personalmente me gusta mucho. Realmente esto que comento no es del todo revolucionario. Como digo, en la animación televisiva hay ejemplos muy locos de esta hibridación de estilos, e incluso en el cine la auténtica punta de lanza del cambio está siendo Sony con Spider-Verse o The Mitchells vs The Machines. De todas formas es llamativo que esto ocurra en Pixar, que es una productora que está en medio camino entre el espíritu de estudio y el espíritu de autor. De estudio porque Pixar se encuentra dentro de los parámetros de Disney, donde la matriz empresarial marca las líneas fundamentales de las producciones, y más aún de sus superproducciones. Y a la vez de autor porque el sello Pixar es ya un estilo en sí mismo. Una personalidad, al igual que el estudio Ghibli, pero mientras que en estudio Ghibli los autores materiales sobresalen como tal, en Pixar este sello eclipsa la capacidad de que emerjan grandes autores. Lo cual tampoco es raro, porque si el concepto de autor ya es de por sí problemático, en películas con equipos tan grandes y diversificados, pues aún más. De todas formas es curioso, porque sí hay un poco de eso en el caso de Red. Ya he mencionado a Domicí, y el sello Pixar sigue estando presente, porque la propia Sí es parte de ese sello, y viene de participar en los equipos creativos de varias películas Pixar. Pero aún así, sí que se nota cierta personalidad si vemos Bao, que es el corto que dirigió antes de Red con el que ganó el Oscar, que es precioso, y se ve un estilo que aunque indudablemente está dentro del sello Pixar, tiene una plasticidad especial, y donde también se ven temas que conectan mucho con Red, que refuerzan esta personalidad y esta ligera sombra de autor de la que hablo. Como remate, en el vídeo que hice de Soul, dije lo siguiente. Soul me parece una cima en lo que se refiere a la grandeza de los temas, y después de llegar a la cima, solo queda bajar sin matarse por el camino. Pixar no va a renunciar, ni debe, a la identidad que se ha creado, pero espero que de la misma forma que Soul es una reivindicación de lo cotidiano y lo pequeño, Pixar sea capaz de volver a temas, si no más sencillos, al menos si más pequeños, y que no se deje llevar por la ambición. Está feo que yo lo diga, pero la verdad es que la he clavado. Me alegra que Red sea el siguiente paso a Soul. Pero mozo, el siguiente paso a Soul no ha sido Red, ha sido Luca. Ya lo sé, y como habréis adivinado, como Luca no generó debate, no me la he visto, y me viene muy bien omitir su existencia para el discurso que estoy montando. Como iba diciendo, que Red sea el siguiente paso, y hayan decidido asumir temas más pequeños pero igualmente relevantes acercándolos a los niños, es lo que esperaba, y me alegro de que sea así. Red es una película que a lo mejor no queda en el recuerdo como un antes y un después como lo fue Inside Out, pero sí que es un paso relevante en su futuro, y sin duda un buen paso. Como he mencionado el vídeo que hice a Soul, aparte de dejaroslo en pantalla, también os lo dejo en la descripción. Y esta vez, aparte de recordaros, que os suscribáis, comentéis, deis a like, que compartáis el vídeo, que comáis bien, que os pongáis fortísimos. También os voy a recordar, como ya hice en el vídeo de Soul, que los niños son más listos de lo que los adultos suelen pensarse, y que aunque les cueste más comunicarse y expresarse, se enteran bastante bien de todo. Así que no seáis condescendientes con ellos, ni con las peliculitas, ni en general. Y con esto, me despido.